El Movimiento Unitario Patria y Soberanía expuso este jueves un manifiesto al conmemorarse el 156 aniversario de la gesta restauradora este 16 de agosto. Al conmemorarse el 156 aniversario de la gesta restauradora del 16 de agosto del año 1863, actualmente el pueblo dominicano no disfruta de una plena independencia y autodeterminación porque todos los gobernantes que hemos tenido, incluyendo el actual, han sido las callos al servicio de potencias extranjeras. La historia como ciencia nos ha enseñado que las grandes masas populares son las protagonistas de los grandes acontecimientos históricos y no los héroes de manera individual. La lucha no se desarrolla en línea recta, hay avances y retrocesos, pero en línea general, en ascenso, porque las masas populares resurgen como el ave fénix, volando más alto por su felicidad y bienestar general. De manera que hoy más que nunca sigue vigente la lucha por la independencia nacional y la autodeterminación, Movimiento Unitario Patria y Soberanía, Macorister Norte. ¡Que viva la República Dominicana! NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.